Hola chicos, espero que estén bien. Bienvenidos a otro video. En el video de hoy les voy a mostrar cómo pueden iniciar sesión en Among Us. No es algo difícil, les voy a mostrar paso a paso cómo pueden hacerlo. Y ahora estoy en mi teléfono y como pueden ver, es Among Us, así que lo voy a abrir. Bien, ahora lo que tengo que hacer es aceptar la política de privacidad en términos de ustedes, así que voy a hacer clic en Entiendo. Muy bien, aquí me dijeron que inicie sesión con Apple, así que voy a hacer clic en Continuar. Bien, entonces eligieron mi Face ID, para que puedan reconocer que soy yo. Entonces voy a ingresar mi fecha de nacimiento. Bien, la elegiré al azar. Bien, entonces elijamos cualquier cosa, por ejemplo. Bien, hagamos clic en Enviar, Sí. Iniciar sesión, bien. Bien, ya has iniciado sesión en tu cuenta correctamente, así que vamos a hacer clic en Cerrar. En mi caso, no voy a hacer esto, pero tú puedes elegir un código de amigo si alguien tiene uno. Bien, éxito, cerrar. Y sí, ya has terminado y ya lo has logrado, ya has iniciado sesión en Among Us. Como te dije, no es algo difícil, solo unos sencillos pasos y podrás hacerlo. Así que no olvides darle a Me Gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que publique en el futuro. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!